Hola mi gente bonita de Actualizados, nos encontramos acompañados de esta hermosa estampa trujillana desde el Hotel Costa del Sol. Desde aquí nuestros amigos de Pepsi nos han traído a Girko Sibirich, uno de los principales diseñadores de moda peruano quien nos está trayendo diferentes accesorios relacionados a la moda y a la marinera que se viene desarrollando en nuestra ciudad en marco al 60 concurso mundial que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Trujillo. Los invitamos a que vean esa nota. ¡Suscríbete al canal! Me encanta de poder representar este concurso tan bonito. Me siento muy feliz, muy orgullosa porque de hecho este baile es algo que nos describe a nosotros mucho como peruanos, es algo de nuestra cultura. La Isabela es reina infantil del año 2019. ¿Cómo te encuentras Isabela? Estoy muy feliz de estar acá en Trujillo haciendo entregas. Estás con una semana muy intensa me imagino. Sí, y llenecita de bailes, que me encanta bailar. Me encanta bailar. Nos encontramos también con Olivetti, nuestra campeona senior. ¿Cómo estás Olivetti? Bien, feliz. Bueno, mi familia vive acá, yo vivo en Lima, pero gozando un poco de la fiesta. Es una semana intensa de preparación y de exhibiciones. Estoy orgullosa, porque en muchos casos nos toman como referente. Y bueno, eso hace que nos esforcemos cada vez un poquito más. Los invitamos a todos a que vengan a ver este concurso, que termine el 9 y que vengan a verlo y divertirse con todos nosotros. Les mandamos un saludo a todos los chicos de Actualizados. Nos encontramos en estos momentos con Diana de la Torre Ugarra, representante de CBC. Bienvenida a Trujillo. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué es lo que te trae en este caso para la ciudad de Trujillo. Bueno, lo que nos trae hoy es lanzar y hablarles de Te Encanta, Te Mueve, que es nuestra campaña con Pepsi. Y para que sepan de este programa que estamos haciendo en Ayacucho. Un maravilloso programa. Gracias. Botellas que Empoderan, que es un programa que le da una nueva vida al plástico, que encuentra sus manos en las manos muy hábiles de unas señoras ayacuchanas. Y que, bueno, hacen accesorios de toda índole. Y hoy estamos haciendo accesorios para las reinas y las campeonas de la marinera. Estos accesorios tan lindos que ya han visto, que se les han colocado a las chicas tan hermosísimas y talentosísimas de la marinera, diseñados por el reconocido diseñador de moda peruano Yirko Sivirich, con las señoras ayacuchanas con las que trabajamos en este programa para que los luzcan en el concurso. Cuéntanos de qué manera o cómo se les ocurrió a ustedes creer que una simple botella de plástico se puede convertir en la materia prima para que mujeres puedan desarrollar un negocio y puedan hasta mantener a su familia. El plástico es un material muy noble y la correcta disposición del plástico es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos. En CDC trabajamos por el reciclaje de nuestros productos para asegurar que sean desechados de una manera correcta, para asegurar que sean reciclados, recuperados. Y trabajamos también por las mujeres y por la generación de oportunidades económicas. Este es un accesorio que hicieron allá en Ayacucho con botellas retornables que pueden haber llegado en Lima, aquí en Trujillo. Los consumidores trujillanos ya tienen en sus puntos de venta en sus bodegas Pepsi y 7up retornables de un litro y medio. Y cada vez que devuelven su botella ya saben en qué se puede convertir. ¿Cuál es el motivo que tiene Pepsi en estos momentos por todo el norte peruano, en especial con el tema de la marinera? Sí, mira, Pepsi evoluciona su propósito y hoy en día lo que estamos buscando es que la gente siga sus pasiones y que se atreva a hacer lo que realmente les gusta. Y qué mejor que la música, el baile y en especial la marinera, que denota mucho sacrificio de aquellas que lo bailan y que tienen que sortear ciertos obstáculos para poder seguir adelante y finalmente esto se concreta en el campeonato. Como bien has podido ver, hemos salido con un comercial a nivel nacional que se inspira en la marinera peruana para poder transmitir estos nuevos valores y este propósito que trae Pepsi. Estamos con una campaña de reciclaje que no solamente se trata de esta semana o este mes, es un proyecto de mediano a largo plazo en el cual junto con nuestros socios que son CBC, el proyecto se llama Botellas que Empodera, donde el plástico o el PET de nuestras botellas, esperamos que los consumidores los traigan nuevamente al punto de venta para nosotros poder recuperarlo, convertirlo en hilo PET y que finalmente a través de manos que trabajan en el acucho y diseñadores como Yirco se puedan convertir en obras de arte como la que está sosteniendo o como los aretes que están luciendo las reinas y también las campeonas de marinera en estos aretes tan lindos y que van a lucir durante estos días en la marinera. Entonces se cierra el ciclo completo de la botella hasta finalmente... ¿De qué manera Pepsi puede poner de repente a disposición a este tipo de artesanías que las familias ayacuchanas van a estar produciendo? Sí, hay un grupo que es el grupo Cana, que lo pueden buscar en las redes sociales y que finalmente son quienes están hoy en día comercializando estos productos que son bien limitados, hacemos algunos lotes limitados y que comercializamos en algunos eventos, en algunas fechas a través de ellos, el grupo Cana. Cuéntanos sobre los centros de acopio donde las personas pueden ir a dejar botellas como esta de PET para que puedan ser recicladas. Sí, hemos instalado algunos módulos, van a haber unos racks con algunos agujeros donde los consumidores en bodegas, aquí en Trujillo pueden devolver las botellas de Pepsi y nosotros con nuestros camiones las recuperamos. En estos momentos me encuentro con el gran diseñador de modas peruano, Jirko Zibrich. A Sacana, súper contento de volver a Trujillo, ya no sé, debe ser la quinta, sexta, séptima vez que vengo y nada, súper contento, sobre todo venir por este proyecto súper interesante, ¿no? Mira, es un proyecto que me enteré el año pasado y hace unos meses que me junté con Pepsi y CBC, me contaron el proyecto y ese mismo día que me contaron le dije sí, ni siquiera tuve que pensarlo. Ya había trabajado antes con cosas recicladas, nunca había trabajado con las botellas, así que yo súper contento de participar en este proyecto, sobre todo que hay esta economía circular, ¿no? Que es reciclar, empoderar a la mujer ayacuchana y opciones de trabajo para estas madres, ¿no? Y que hemos empezado con ayacucho, pero la idea es seguir creciendo en diferentes provincias del Perú. Sabemos que tú tienes una marca y una tienda, ¿no? Tú donde no solamente tus productos y tus diseños, quisiéramos saber si tú vas a implementar a través de estos nuevos materiales que se están desarrollando algunos productos. Mira, yo tengo un desfile, ahorita regreso hoy día mismo a Lima y mañana me estoy yendo a Nueva York, tengo un desfile el 11 de febrero en Nueva York, donde tengo algunos productos bordados con estos hilos, con diferentes siluetas. Entonces, también, o sea, ya empecé también a usarlos en mi colección. Van a llegar en algunos productos comerciales. También voy a hacer el escudo que va a ser bordado a mano linealmente con este hilo. Entonces, esto solamente es el comienzo, ¿no? Se vienen muchas cosas y yo creo que también hay que invitar a las diferentes empresas, no solamente de botellas, sino en general, para que pongan este granito de arena. Yo creo que el mundo puede estar mejor. Quisiera que me cuentes cuál ha sido la recepción de tu última colección que tú has tenido en el Lima Fashion Week, Sonko. ¿Cómo así el público ha recibido tu nueva colección? Mira, gracias a Dios, mis colecciones cada vez gustan más. Yo estoy contento por eso porque, en verdad, yo las colecciones las hago con mucho cariño. El 99% de mis colecciones están inspiradas en el Perú sin llegar a ser una colección folclórica, sino una colección que se pueda presentar en cualquier parte del mundo. Ahora, esta colección que presento, el 11, es una colección inspirada justo en Ayacucho, donde van a ver Ayacucho desde el primer outfit hasta el último, donde estoy usando las flores ayacuchanas, donde estoy haciendo diferentes tejidos, siluetas de figuras ayacuchanas. Además, probablemente a mi regreso, aparte de estar en el Lima Fashion Week y en el Perú Moda, vamos a hacer un desfile en Ayacucho en abril para el aniversario de Huamanga, para los 480 aniversarios del departamento. Después de haber hablado con Jerko Sibirich y haber conocido la gran iniciativa que tiene Pepsi, los invitamos a que todos reciclen sus botellas descartables. Y recuerden que en este mes de enero todos levanten sus pañuelos al aire y les invitamos a que vivan el orgullo de ser trujillanos.